La verdad, una experiencia espectacular, tuvimos hoy el salón repleto de chicos, o sea, buscando su oferta educativa, tuvimos más de 30 stands, que nos ofrecieron las instituciones de Reconquista, también de Avellaneda, y bueno, la verdad, sí, millones de jóvenes que pasaron por el Sirio, por la carpa que tuvimos en la Plaza 25 de Mayo, en las charlas también, como lo destacaba Dante, tuvimos salas llenas en todas las charlas, la verdad, estamos cerrando una feria totalmente exitosa, y totalmente orgullosos, digamos, de la oferta educativa que tenemos en Reconquista, y bueno, muy contentos desde la organización, desde el municipio, digamos, con el resultado que tuvimos hoy.